que han puesto a San Juan en el centro de las decisiones políticas. Así que, gracias directora por acompañarnos. A todos los presentes, muchísimas gracias. Pruebas palabras. Decía recién que dos minutos y una presidenta de un consejo no es habitual. Y la verdad que entre las jornadas de ayer y de hoy hemos puesto en el eje de las decisiones políticas nada más y nada menos que el medio ambiente. Habiéndole contado a Juan, al ministro del medio ambiente que San Juan ha tenido una particularidad que ha sido no montar sino ampliar la matriz económica de la provincia de San Juan. He tenido que el trabajo es esa herramienta necesaria para construir una sociedad en serio con perspectivas de presente y de futuro. Y lo hemos hecho sin descuidar el medio ambiente. Hemos ampliado las actividades económicas poniendo en el eje la labor y el trabajo de los sanjuaninos, pero cuidando el medio ambiente también. Ya han habido y hay sobrados hechos y circunstancias que muestran la firmeza del gobierno provincial respecto de hechos puntuales o accidentes que las industrias pueden llegar a tener. Dejando en claro que el poder de policía lo ejerce, en este caso, la provincia de San Juan. Y ayer con Juan recibíamos también ayuda por más de 150 millones de pesos en maquinaria para el cuidado del medio ambiente y para ese trabajo necesario que la provincia desarrolla con cada uno de los municipios que forman parte institucionalmente de esta querida provincia de San Juan. Y con Victoria firmábamos ayer la ayuda para 500 familias de las más necesitadas, de las más vulnerables, que afloró, nos mostró el terremoto después de esa noche trágica del 18 de enero que además Nicolás estaba en la provincia de San Juan. La idea fue mostrarle cómo era. Nos salió bastante bien, pero fue de 6,5 y algo el terremoto. Así que fue una muestra en plenitud, digamos, de lo que significa el terremoto. Muchas gracias, Victoria, porque esa familia, lo decíamos ayer, les estamos construyendo también por disposición del Gobierno Nacional y obviamente con fondos provinciales, soluciones definitivas, habitacionales, que les va a permitir cambiar su estructura de vida a ellos, a sus familias. Pero hay una situación entre el producido, el evento, y obviamente la solución definitiva que nosotros tenemos que atender. Y eso es lo que nos ha acompañado y nos ha traído para que nosotros le entreguemos a cada una de esas familias que no la pasaron bien y que siguen en una situación sumamente delicada. Y ahora, con el Ministro de Educación, yo voy a definir la cifra global entre las ayudas para refaccionar las escuelas que fueron dañadas también por el terremoto y la construcción de la Escuela de Pérez Número 4. Son 1.500 millones de pesos que llegan a la provincia de San Juan. Y lo hicimos para fortalecer el sistema educativo el año 808, el año 808, el año 808 de la Provincia de San Juan. Querido Nicolás, muchas gracias por tu palabra, por tu compromiso. Gracias por hacernos sentir a los sanjuaninos que transitamos el camino al proyecto. Palabramos mucho tus palabras. Nos esforzamos todos los días los sanjuaninos para poder cumplir con el mandato supremo que es hacer que los sanjuaninos sientan que esta querida provincia tiene presente pero también tiene futuro. Y que las perspectivas de desarrollo se pueden dar desde acá y que desde acá podemos aportar para la construcción de un país federal. Nicolás, Victoria, a Juan, que debe venir en camino. Muchas gracias por visitar la provincia de San Juan. En ustedes, un abrazo inmenso al presidente de todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias.